Aquí seguimos señores con más contenido en República de la Verdad, siempre agradeciéndoles que estén ahí con nosotros apoyándonos y decía yo antes de irnos a la pausa que Luis Abinader, el presidente ya juramentado señores, ha tomado decisiones importantísimas, ha cancelado numerosos viceministros, tanto en el Ministerio de Cultura, en INAPA, entre ellos, pero en Cultura, tengo entendido que el señor Peñazuazo, Nini Cáfaro, Brenda Sánchez, fueron todos cancelados, destituidos ya de sus puestos, y en el INAPA creo que fueron más de 20 subdirectores del INAPA que también fueron cancelados, y tú te quedas, wow, cuánta gente ahí, ¿por qué tantos subdirectores? Yo digo, bueno, ojalá los cancelaran, vamos a ver cuántos entonces estaría reponiendo en esos puestos el señor Luis Abinader, pero lo cierto es que hay cierto descontento en las bases del PRM, porque todavía no les ha llegado la oportunidad de poder, ¿verdad?, disfrutar de los puestos, e incluso el propio expresidente Hipólito Mejía hizo un llamado para que no se desesperen, y muchos dirán, oh sí, qué bonito, mira qué bien, cómo lo hace, ya su gente está colocada, su nieto incluso está en el gobierno, ya, hola, no, señores, señores, no piensen así, no sean así, denle un chance, que solamente van ocho días, son 100 días que tiene el gobierno de Gracia para que luego entonces ustedes puedan siquitrillarlo, acabarlo y decirle de todo, pero todavía hay que darle una oportunidad para que pueda ejecutar las, por lo menos las primeras obras, y miren, todavía no sé si ahora está lloviendo, pero cuando yo estaba de camino, estaba el cielo bastante oscuro, eso significa que iba a llover, ya había llovido, y la Oficina Nacional de Meteorología incluso había advertido que aunque Laura, esta tormenta tropical que dejó cuatro muertos en el territorio nacional y numerosas comunidades incomunicadas, obras, infraestructuras, carreteras totalmente destruidas, y paredes que se cayeron, incluso en los arcarrizos, ustedes vieron como una madre y su niño de siete años murieron y fueron sepultados por los escombros, de verdad que la Oficina Nacional de Meteorología dice y advierte que todavía el peligro no ha pasado, porque aunque la tormenta haya salido de nuestro territorio y va con destino hacia Cuba, todavía permanecen los remanentes y que las lluvias van a continuar, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, primero por las cosas y los estragos que generan en el país, las interrupciones eléctricas y todo eso, pero también beneficia porque les recuerdo que nuestro país, República Dominicana, estaba siendo azotada por una sequía como pocas veces, una cosa que los embalses de agua, o sea, estaban en estado crítico y toda esta lluvia que ha caído, sabemos que ayudará por lo menos en una parte a poder mejorar esa situación en las zonas, hay otras zonas que son agrícolas que también habían sufrido los embastes de la sequía y muchas personas han dicho que, bueno, que como quiere es malo, porque entonces ahora llegó agua de más y que eso tampoco beneficia a los cultivos y que además por las brisas y todo eso, el daño todavía es mayor. Así como somos aquí, República de la Verdad, también aprovechamos para solidarizarnos incluso con las familias que han perdido sus seres queridos, es una pena, de verdad, y Dios les dé conformidad y que puedan salir adelante con esta terrible situación, ya tanto el presidente de la República, la primera dama, Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, estuvieron en diferentes puntos del país llevando una especie de aliento y esperanza y diciéndoles básicamente que no están solos y además se han dado ya las instrucciones para que esas zonas que son vulnerables, pues que sean intervenidas y ojalá que así sea. Y miren, señores, ya cambiando un poquito de tema, cambiando un poquito de tema, está siendo sometido a la justicia, está detenido el cantante Miguel Ángel Valerio Lebrón, él es conocido como Don Miguelo y a mí cuando leo esta información me quedé, pero no puede ser. Y muchos dirán, oye, esta es mujer y lo está defendiendo. Espérense, todavía no la estoy defendiendo, todavía no la estoy defendiendo, pero me llamó la atención, primero porque él había pedido disculpas, la segunda, porque había dicho que no era su intención provocar el morbo, ¿verdad?, con las niñas, tal vez lo hizo de una forma inocente, vamos a darle el beneficio de la duda, y además estaba justificando que eran los mismos padres quienes a través de Instagram le enviaban los videos para que él los publicara en ese challenge de su canción que se llama y qué fue. Entonces, primero, muchas personas indignadas a través de las redes sociales con su razón, porque no se las voy a quitar, pero siento, no sé, que tal vez están siendo un poquito duros con Don Miguelo, no sé, pero lo cierto es que en este momento él está detenido en la Fiscalía de San Francisco de Macorís y que en las próximas horas, según leía, entonces se le estaría conociendo medidas de coerción. Me quedo, ¡guau!, bueno, es que estábamos hablando de niñas, estamos hablando de niñas, tal vez mucha gente lo ve, ¿no?, pero que no, pero amén, la ley es dura, pero es la ley. Él tendrá, o sea, yo no sé si ellos intentarán pedir prisión preventiva, me parece a mí que tal vez en ese punto sería una exageración, pero tal vez un tema de presentación periódica, pedir disculpas públicas, tú ves, para que haya una especie de escarnio público y que a otros artistas no se les vaya a ocurrir volver a utilizar niñas, aunque sea de manera inconsciente, para que estén sexualizándose. Yo entiendo que esa tal vez debería ser la sanción, pero ya está en manos de la fiscalía, don Miguel lo ha colaborado, él se ha visto envuelto en otros escándalos, esta no es la primera vez, pero a mí en lo particular, no sé, como que desde mi punto de vista hasta lo pudiera considerar injusto, pero reitero, la ley es la ley, la ley se encargará y está la justicia para tomar la decisión. Las niñas, y algo que yo me pregunto también, o sea, ya que a él lo están sometiendo, me pregunto también dónde están los padres de esas niñas que participaron en esos challenges, si fueron realmente ellos quienes enviaban esos videos para que él los publicara en su cuenta de Instagram. Muchas cosas han pasado y una noticia va matando a otra, pero eso también está pasando en este momento y es cierto que en el país hay una especie de, yo diría que normalización de la sexualización de nuestras niñas. Sabemos que se casan temprano incluso y que para muchas familias eso no es nada. Encontró a alguien que la sacó de la pobreza, pero nada de eso está correcto. Y si con esto se quiere dar un ejemplo, aunque tal vez no sea justo, pero se quiera dar un ejemplo, bueno, pues que se dé para que a otros artistas, a otras personas que tienen influencia social, pues que no se les ocurra utilizar niñas, aunque sea de manera inconsciente, porque no, yo soy de las que piensan que tal vez no tenía la intención, pero ya el delito está cometido y por eso tendrá que haber algún tipo de sanción en contra de don Miguel. Pero señores, contra si yo considero que debe haber una sanción tal vez un poquito más dura, es contra este muchacho que el fin de semana se hizo totalmente viral porque él entró a una bomba, a una estación de gasolina, vio que el lugar estaba, la empleada no estaba, él decidió tomar, parece que andaba con mucha prisa, tomó dos vasos, se sirvió un café. Cuando la chica sale, no sé si era que estaba en el baño o qué, ustedes saben que por este tema del COVID-19 hay poco personal en algunos sitios. A veces tú vas a un restaurante y nada más es un solo mozo, un solo camarero, o sea, tú vas a lo que sea y están limitados porque la mayoría o los cancelaron o están suspendidos. Y cuando parece que la chica les reclama que mira, que pague, no sé, uno está infiriendo, no se escucha nada, entonces él parece que tal vez le dirá, ¿qué tú crees que yo soy ladrón? Sabrá Dios qué discusión se armó, pero al final, él, la reacción final que tiene es que le tira dos cafés calientes en el rostro a esta muchacha que es lo que está trabajando, que aunque ella le hubiese dicho lo que le diga, póngase usted que le dijo que le mentó hasta la madre. Un ejemplo, que me parece a mí que esa no debió ser la reacción en contra de una dama, caramba, que si hubiese sido un hombre lo hubiese hecho, es lo que uno se pregunta. Y entonces las lesiones que ella tiene en su rostro dicen, no, que no le pasó nada, otros dicen que sí, que tiene quemaduras, otros que tienen daño psicológico, cualquiera, porque ahora tú no sabes quién va a tu establecimiento comercial. Ahí está Yacieles, ¿qué se llama? Ahí está el joven, ya cuando fue a entregarse junto con su abogado José Arisa al palacio de la policía para responder por sus hechos. La fiscalía dice que lo acusará de violencia de género, pero José Arisa, tú sabes que es un abogado que dice que no lo pueden acusar de eso porque ellos no son pareja, tú ves, que ellos no son pareja y que una agresión y que además, tú sabes que tú con un chin de agua caliente que a ti te caiga, lo que duele, tú sabes lo sensible que es la cara, los ojos, Dios mío, yo la verdad que no me imagino una que, no, 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 de verdad que algo terrible, algo terrible contra esta persona que parece que no sabe manejar su ira, es una pena, un muchacho joven, buen mozo, aparente, que tú, ¿qué te cuesta ser educado? ¿qué te cuesta dejar de ser engreído? Pero ahora entonces ya está sufriendo las consecuencias, el escarnio público y además también, señores, haber sido suspendido o por lo menos cancelado de su trabajo, es algo, y que su imagen, su rostro esté circulando por todo el mundo, porque justamente por la academia a la cual él pertenecía, los nacionales de Washington, eso es algo internacional y dice aquí Melvin Hill que se lo lambieron, que lo cancelaron, ¿por qué? Por nada, por simplemente no ser tolerante, eso que le sirva de ejemplo también a otras personas que a veces, yo no diré si es que él se crea que tiene dinero, lo que no tiene, no sé, pero yo sí conozco personas que tal vez tengan dos o tres pesitos o que le dan incluso un carguito, un cargo que es pasajero, que usted ahora está administrando la cosa pública y anda en jipeta y tiene un chofer, que no lo paga usted, que no es suyo, mi amor, y ya, la palabra por favor, se les olvida de como que le hacen un receteo del cerebro, como que hay que abrirle las puertas, no dicen buenos días, se le olvidan las normas de cortesía, entonces, mis amores, yo creo que la humildad, el ser educado, ser educada, eso no cuesta y al contrario, te suma muchísimo cuando tú eres educada, cuando expresas las normas de cortesía, la gente quiere estar cerca de ti, pero cuando usted es un perro, un animal, una bestia, mi amor, la gente, Jesús, yo libre, que tan alejo lo aleje, es una cosa terrible, de verdad, qué pena que algunos jóvenes se comporten de esa manera, pero ahí está él ya pagando las consecuencias de sus actos. Yo creo que es momento ya de que hagamos otra pausa comercial breve, nosotros regresamos en minutos con más contenido aquí en República de la Verdad. ¡Gracias!